qué muchachones bienvenidos de nuevo al canal yo soy cendrac tenía tiempo que no ha sido una presentación pero no me voy a enrollar mucho esto es simplemente para decirles pues nada gracias por estar aquí por ver el vídeo hoy tengo un vídeo muy especial ahora mismo estoy terminando de editarlo vale terminando de reendresar algún par de cositas ha sido un día espectacular salimos ahí a trabajar y nos encontramos una cantidad de delfines como nunca antes había visto y encima un rol cual una pedazo vamos 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 un pedazo de vídeo tengo muchísimo material muy importante y muy bonito vale pero lo que hice ahorita fue agarrar un poco de cada uno crear dos tomas una que estaba grabándose mi jefe lo estaba grabando con mi celular que por cierto estoy grabando con él ahora mismo él estaba grabando con este teléfono y yo estaba grabando con la gopro pero con la cámara metida desde el barco porque para el que me vaya a preguntar por qué no te tiraste al agua y tal señores cuando estás en una embarcación y te encuentras con un cetáceo es ilegal saltar al agua con ellos vale así que no se debe hacer no se debe molestar es peligroso también así que lo mejor es observarlos con el motor apagado y desde un respeto y una distancia por eso mismo no saltamos de la embarcación nos quedamos en embarcación y yo estaba grabando a ciegas yo no sabía que estaba el rol cual ahí yo pensé que sólo habían delfines así que yo estaba con la cámara grabando ya me verán ahí en parte el vídeo como meto la cámara y lo que hice fue juntar el vídeo que yo grabo y el vídeo que mi jefe estaba grabando con este celular vale así que al mismo tiempo se van a ver las dos imágenes y creo un pequeño vídeo muy corto de dos minutitos y pico con el que pueden ver más o menos lo que fue la experiencia que fue increíble la verdad y espectacular vale estoy muy contento tengo muy bueno mate muy muy buen material si veo que les gusta si veo que comparten este vídeo que le dan like voy a agarrar más del material que tengo y haré un vídeo individual no solamente debajo del agua de todo lo que de todas las tomas que tengo dos grado para hacer algo más épico debajo del agua vale pero tengo que ver que realmente les guste porque esto es un trabajón que te cagas y ya no tengo ni tiempo ni nada ya saben que tengo el canal un poco dejado y yo estoy grabando cositas del buceo ok por favor chicos ayúdenme a compartir este vídeo no le quieres dar la y no quieres comentar bueno compártelo por favor en tus redes sociales dale compartir ayúdenme con esto porque es que las imágenes son espectaculares me gustaría que mucha gente lo viera para que mucha gente sepa la vida que hay aquí en el hierro lo que pueden llegar a vivir aquí la experiencia que se vive aquí es fantástica es impresionante vale así que pues nada pulgar a libras si te gusta compártelo a disfrutarlo no me enrollo más venga que seguimos editando aquí vamos a ver chau Ha, ha, ha Wow, crazy size They have a song Hey, jump I hate them, I hate them Wow Wow Awesome What the hell Whoa Whoa, whoa, whoa Wow Yeah, yeah, yeah Yeah Wow 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 That's a good job Wow 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 Gracias.